El gerente interino de comercialización de la empresa de apoyo a la producción de alimentos, EMAPA, Marcelo Montes de Oca, informó que se habilitó 28 puntos, dos supermercados y 26 sucursales en los nueve departamentos del país para ofertar productos nacionales con el pago del 15% del segundo aguinaldo. Todas las personas que estén interesadas en poder cobrar ese 15% del segundo aguinaldo lo pueden realizar en los puntos habilitados. EMAPA tiene 26 sucursales a nivel nacional y los dos supermercados se encuentran en Cochabamba y en La Paz. Explicó que existe una gran variedad de productos nacionales de empresas grandes, medianas y pequeñas que ofertan en estos puntos para que los trabajadores adquieran con el 15% del beneficio. Indicó que para el cobro del porcentaje del segundo aguinaldo se instaló un sistema digital en todas las tiendas para que los trabajadores puedan hacer sus compras a través de la aplicación de la billetera móvil creada por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación y que se podrá instalar en los teléfonos celulares. Recordemos que el pasado 26 de diciembre el gobierno inauguró la primera tienda en La Paz donde se oferta los productos nacionales para que sean adquiridos por los trabajadores. Para esta iniciativa el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural registró hasta el pasado 31 de diciembre a 159 unidades productivas que ya promocionan y ofertan sus mercaderías. La aplicación para celulares y computadoras doble aguinaldo que desde este año sirve para adquirir productos bolivianos con el 15% del segundo aguinaldo ya está activa. Son más de 300 mil trabajadores en el ámbito nacional cuyos registros deben ser verificados por la GETIC.